Hola, bienvenidos a Déjame contarte este espacio en el que acercamos tus peticiones que nos llegan por audios de whatsapp y tus emails, intentamos darle una respuesta, sabes que para poder ponerte en contacto con nosotros nos puedes mandar un email o un whatsapp con nota de audio, si nos mandáis por whatsapp cosas escritas o otros temas que no sean para este programa, no los vamos a poder leer, solamente notas de audio y a poder ser breves, por favor al más 34-688-736-631, 688-736-631 y entendemos que si enviamos ahí ese audio, pues dais ya permiso para que lo invitamos aquí invitamos aquí en el programa, como siempre estoy más que bien acompañado, hoy como siempre con mi gran amiga ya compañera de camino Lola Aparicio, bienvenida, ¿qué tal Lola? Muy bien, encantada de estar contigo de nuevo, yo también eres mi compañero de viaje Desde luego, sí, como dije una vez, estaba yo solo y aburrido en Déjame contarte, luego se unió un vagón de Lola y esto cambió de color, se llenó todo de mucho colorido Muchas gracias, muchas gracias por acordarte de mí Claro, cómo no, Lola es investigadora de todos los fenómenos paranormales, la espiritualidad participa en muchos symposiums, en programas de televisión, conferenciante y además es doctora, licenciada en medicina, médico de familia y doctora en psiquiatría ahí es nada y nos enriquece su aportación cada vez que habla y aunque a veces no estamos de acuerdo, ¿verdad? Claro, pero bueno, es normal tener distintos puntos de vista, ¿no? Sí, creamos debate, eso es Creamos debate y opiniones distintas, si no es muy aburrido, Miquel Ya, es verdad Lola, ¿tú has estado alguna vez en México? No, no he estado en México Ay, Latinoamérica es maravillosa Sí, pero me encantaría Bueno, bueno, a ver si nos lleva Gloria a Veracruz que nos ha mandado varios audios Vamos a escuchar el primero de todos, de Gloria Hola, Miquel Hola, ¿qué le pasa a esto? Espérate Hola, Miquel Te habla Gloria Vaqueiro, soy de Veracruz, de un pueblito que se llama Fortín, México Este, y mi pregunta es ¿Por qué esta evolución de la tierra tiene que morir tanta gente? Y para qué venir, la segunda pregunta sería, para qué venir a reencarnar a esta tierra si somos espíritu y el espíritu lo es todo Yo creo que siendo espíritu es más fácil aprender y entender todo que con esta coraza que nos cubre como cuerpo, que nos limita a entender las cosas Es algo que no entiendo, si somos espíritu El espíritu que toca a los audios, a ver Si somos espíritu y somos co-creadores, somos felices siendo espíritu, ¿para qué venir a reencarnar? Esta pregunta siempre me la he hecho Bueno, en este audio nos manda dos preguntas y luego envía dos preguntas más, ¿eh? Sí, es verdad Sí, nos llega mucho esta pregunta de, si soy tan feliz en el mundo de los espíritus, ¿para qué venir? ¿Cuál es la misión de venir? Bueno, primero que dice que para la evolución, si tenemos que morir tanto, yo creo que se refiere ahora a todo lo que está ocurriendo con el coronavirus Os imagino que van por ahí, ¿no? Os tiro Imagino que van por ahí porque es que todos vamos a morir, iba a decirle, Gloria Todos vamos a morir Ahora parece que se van grupos de almas por una misma causa y de una forma no masiva porque tampoco es tanta gente la que muere, ¿no? Pero bueno, se están yendo por la pandemia un número determinado pero es que la evolución, en la evolución del hombre está a morir Eso es, pero diríamos que no es necesario morir en masa o morir masivamente para la evolución de la raza humana Yo creo que al revés, muchas veces estas personas ya sabían que, no sabían cómo, pero ya sabían que se iban a morir o que su obra estaba cerca O puede ser también, y esto es mi punto de vista, que hayan decidido marcharse para, bueno, pues realizar su misión de otra manera porque desde el mundo de los espíritus pueden ayudar más, ¿no? Y esto lo quiero enlazar un poco con la segunda pregunta que hace, ¿no? ¿De para qué venir aquí? Pues sí, si han decidido Yo, como ya sabes, yo creo que se decide Sí Si llega tu hora, lo tienes más o menos decidido, pactado Y digo más o menos porque puede ser horas arriba, abajo, días arriba, abajo Si tú tienes en tu plan de un proyecto cuando vienes que te vas a marchar a los 28 años No vas a vivir a 85 Claro Porque lo tienes ya planeado o planteado de esa manera Porque vienes no solamente a aprender, sino también vienes a dar Todos somos aprendices y maestros Venimos a recibir lecciones, también venimos a dar lecciones Sí, ella dice, es que lo que dice es verdad Dice, entender y aprender todo Si ya estamos en el otro como espíritu Entendemos y aprendemos todo Es cierto Donde no entendemos nada, es aquí O sea, tú vives, claro Sí, pero aquí tenemos otras posibilidades, ¿no? De amar, de experimentar una pérdida De ser madre, de parir De llorar, de odiar De penar De gozar, de nadar De correr De pasar hambre ¿Sabes? Esos son partes de lecciones de alma Que ayudamos a traer luz a la humanidad Y ayudamos a traer luz al mundo como un todo Pero a la vez son parte de nuestra experiencia Es como un parque de atracciones Desde el mundo de los espíritus diseñan el parque de atracciones Pero no pueden montarse en los diseños que han creado Entonces venimos aquí a la Tierra para experimentar Luego resulta que vaya La noria que montaste O el auto de choque que decidiste poner en marcha Tienen fallos Y de repente se rompen Y de repente se rompen, te caes, tal cual Pero esas emociones Y esas emociones que las vivencias te facilitan Eso son lo que el espíritu no puede vivir como espíritu Y a eso venimos Efectivamente A eso venimos Venimos a experimentar Claro De manera corporal Lo que es el olor Lo que es el dolor El sufrimiento La alegría Sí Y todo esto venimos a experimentarlo Cómo te sientes en una determinada situación Una determinada relación Cómo salir de ella Cómo aprender a tener valor, coraje, valentía Priorizar Cuál es tu lista de prioridades Venimos aquí a experimentar cosas que el espíritu no puede El espíritu lo que hace Como dice Gloria Es entender Una vez que pasas al otro lado Empieza a entender muchas cosas Allí entiendes y comprendes Y haces un aprendizaje mucho más útil De lo que te ha pasado aquí Aquí también podemos aprender Pues claro Pero muchas veces vivimos tan aceleradamente Que no nos paramos a reflexionar Las lecciones que estamos recibiendo Y nos parece Que las circunstancias Que nos están sucediendo Son al azar y azarosas Y no lo son Estamos recibiendo Y teniendo la circunstancia Y la experiencia Que necesita nuestro espíritu Para aprender esa lección O para experimentar esa lección Es como Como te digo yo Yo puedo ser un gran físico Y te puedo desarrollar Y describir Químicamente Lo que lleva un perrito caliente Pero no haberme comido nunca uno Ahí está Claro Pues oye A lo mejor yo eso lo entiendo Pero hasta que no voy Y me compro un perrito caliente Y me lo como No sé lo que es Y luego claro Cuando tú te comes el perrito caliente Está la interacción Que creas Con las personas Que te están mirando Que están pasando por allí Que produjeron la salchicha Que produjeron el pan Que te venden Que tal Personas Que tú seguramente No eres consciente Que han sido impactados Por tus actos Que también Están aprendiendo Gracias a ti Aunque a veces Este aprendizaje Nos produce un dolor físico O un dolor psicológico O un dolor emocional Pero para el alma Son experiencias Y yo sé que esto es difícil De entender Gloria Porque desde el punto de vista humano No queremos sufrir Y siempre evitamos Todos los dolores Pero para el alma Son experiencias Nada más y nada menos Que experiencias Bueno Ahora después Como hace una tercera pregunta Tiene una pregunta Y luego hace otra Ya le explicamos un poco Lo del dolor Vamos a ponerla entonces Venga Y otra pregunta personal No sé si se pueda Padezco de una alopecia frontal fibrosante Que hoy en día Está apareciendo mucho ¿Tiene que ver algo Con la evolución? ¿O es algo personal? Y si es algo personal ¿Qué tendría que hacer? Y ahora contestas tú Como médico Como médico Mira ¿Qué? Eso es Vamos a ver Una alopecia Es una caída del cabello Una calvicie Para que no entendamos todo Al decir ella Que es frontal Quiere decir Que es una calvicie De la frente Sí Es verdad Que estamos viendo Ahora muchos casos De mujeres De hombres y mujeres Bueno Pues empiezan a quedarse Calvos por la frente ¿No? Y fibrosante Sí Si te vas Yo tengo deformación profesional Claro Voy por la calle Y sin darme cuenta Voy si una persona Tuerce el pie hacia adentro Si tiene una varice Si se está cayendo el pelo Pero lo hago Pero lo hago sin darme cuenta Es lo que se llama La deformación profesional Pero están apareciendo Este tipo de alopecias Sí En donde la frente Cada vez Se va haciendo Cada vez más Y fibrosante Pues porque se va creando Un tejido cicatricial En el sentido De que el folículo piloso Desaparece Con lo cual Es muy difícil Que vuelva a aparecer El pelo Y entonces no responde A tratamientos normales Y corrientes De estimulación Del folículo piloso ¿Esto con qué tiene que ver? Con una evolución Pero personal ¿Vale? No de la humanidad No de la humanidad Tiene que ver Con una evolución personal Fíjate El cabello Nos protege Esto Se lo voy a comentar A nivel Porque A nivel médico Físico Sí Simplemente No se sabe Por qué está apareciendo ¿No? Pero sí que tiene A nivel Emocional Puede tener Un significado El cabello Nos protege Pero Cuando se nos cae El cabello Estamos pasando Periodos de estrés Esto ya también Se ha demostrado Que el estrés Y el cabello Pero Si el cabello Protege Y tenemos un estrés Que hace que se nos caiga El cabello No que no duela El estómago Ojo Que el estrés También puede hacer Que duela el estómago El estrés Elige Claro Pero en estos casos No duele el estómago O se cae el pelo Porque esa emoción Que está despertando En la circunstancia estresante Que haya sufrido Es distinta Si me duele el estómago A que si se me cae el pelo Cuando se cae el pelo Es porque la circunstancia estresante Está muy relacionada Con Desprotegida Por ejemplo Ante un divorcio Una separación Una separación Que uno se siente desprotegido Pues porque ha perdido Su marido ¿No? O se ha quedado viuda Y te sientes desprotegida ¿No? Que el marido se te ha ido O se ha muerto Bien Pues ahí aparece Una caída del cabello O se muere tu padre ¿No? Porque el padre Claro Bien Simboliza la protección De la familia La madre te da La seguridad Pero el que te protege Es el padre El que te sientes protegida ¿No? A mí Alguien me va A decir Uy Se te ha cortado Por un momento ¿Eh Lola? Ajá Lola ¿Puedes repetir Su último? Que se te ha cortado Un momento Ah Vale Sí, sí Estaba diciendo Que el que protege Suele ser La energía masculina ¿No? Hay mujeres Y hombres Pero bueno El que protege realmente Esa energía masculina Que está ligada Al varón Si una se siente Desprotegida Si una mujer Se siente desprotegida Porque ha perdido A su varón O su padre O su esposo Pues puede tener Esa circunstancia Estresante Puede hacer Que se caiga el cabello En la frente ¿Qué significa la frente? Pues la frente Es Con lo que se piensa No es lo mismo Que se te caiga el pelo En la coronilla Que caiga en la frente En la frente Es que uno Siente Que se ha quedado Desprotegida Y además Que uno No puede valérselas Intelectualmente Por sí misma ¿No? Es decir Bueno No sirvo Para hacer cuentas Ahora me he quedado Sola en el negocio Y qué voy a hacer Me voy Él lo llevaba todo Llevaba Y yo No me veo capacitada Tengo un sentimiento De desvalorización Conmigo Porque no me siento Capaz De Cuando las personas No se sienten Capaces De hacer algo Se dice Que se sienten Desvalorizadas ¿No? Que no te sientes Con capacidad Para hacerlo Y bueno Lo mismo Que el de la nuca Cuando se cae El de la nuca Significa Que estás Muy insegura ¿No? Porque Te pueden atacar Por detrás Alguien Entonces tú Siempre estás Como con miedo Cuando se cae En la frente Es porque Piensas Que no Que no vas A encontrar Soluciones Para lo que Te está pasando Que intelectualmente No vas a ser capaz De salir adelante ¿Qué se puede Hacer esto? Pues Lo que puede hacer Es Frente al miedo Porque claro Uno se siente Miedoso ¿No? No soy capaz De Frente al miedo Siempre yo aconsejo Que Que se trate De confiar En la vida Confiar En lo que es El proceso De la vida Muchas veces No hay que hacer nada Simplemente Confiar Confiar En que Te van a ir bien Confiar En que Tú vas a servir Para hacerlo Confiar En que Si la vida Te da esta circunstancia Es porque Tú puedes Resolverla Bien Haciendo algo Ahí está Exactamente Bien Haciendo algo O bien No haciendo nada Muchas veces Hay cosas Que lo mejor Que uno puede hacer Es no hacer nada Porque también Las personas Queremos Que es otra De las circunstancias Por las También se te puede Caer el pelo Cuando uno se siente Desprotegida Uno trata De proteger A los demás Pero De protegerlo De una manera Controladora Claro Y te echas Unas cargas Sobre ti misma Que no te corresponden A ti Sino que le corresponden Hacer al otro Pero tú lo quieres Controlar todo Y en ese estrés Claro Vas a recibir El efecto contrario Seguramente De la otra persona ¿No? De lo que Quieres conseguir Claro Porque la otra persona Ve que le estás Invadiendo En el territorio Haciendo cosas Que le corresponde Hacer A esa persona Con lo cual Se reacciona De manera hostil ¿No? Mira Oye Si ¿Qué te digo yo? Pues yo Tengo que estudiar Pero Nadie puede estudiar Por mí Si yo quiero Hacer dieta Nadie puede Hacer dieta Por mí Si yo Quiero ir al gimnasio Y ponerme en forma Nadie puede ponerse en forma Por mí ¿Me entiendes? Y sin embargo Pues están Algunas madres O alguien ¿Me entiendes? Que sobre todo La madre Que es la más Superprotectora Que siempre Te está diciendo Lo que tienes que hacer Cómo tienes que hacerlo Claro Esto genera Sentimientos De hostilidad Cuando Estás ocupando El terreno Que tengo que estar Ocupando yo Claro Que no te corresponde En realidad Que no te corresponde En realidad Eso es Una cosa es dar un consejo O apuntar En una determinada dirección Porque también El madre Por ejemplo Tiene que orientar A sus hijos Una cosa es orientarlos Y otra cosa es Forzarlos A que hagan Determinadas cosas Pues que a lo mejor Al hijo No le Si al hijo No le gusta hacer deporte Porque nunca ha sido deportista Pues que no lo puede No le puede forzar Eso nos cuesta Nos cuesta A los seres humanos Nos cuesta aceptar Y quieres vivir Tus fracasos O tus victorias A través de tus hijos Exactamente Pero bueno Eso sería otro tema Otro tema Pero este tipo De circunstancias Estresantes Pueden hacer Que se te caiga El pelo A eso A eso Lo que veníamos A decir ¿No? Y médicamente Hay tratamiento Para esto Porque esto es Una oportunidad Para ella Para desarrollarse Y crecer Como persona No es que No es que haya Ahora una evolución De la humanidad Si hay más Un modo de vida Más estresante Más agitado Una dieta Una dieta peor Comemos Fíjate Yo he visto gente Comiendo de pie En el metro O sea Yendo de una estación Para la otra Que por favor Qué importante es Tomarse el tiempo Para sentarse Y comer bien Echarse diez minutos Y luego ir a trabajar Estamos perdiendo Eso como sociedad Y seguramente Estén más ligados A eso Que no a una evolución De la sociedad De la humanidad En sí Pero sí Como dices tú Para ella propiamente Sí Está en su propia evolución Que haga este tipo De reflexión Cómo se siente Cómo se siente Ella Ella personalmente Cómo se siente Qué es lo que le preocupa Qué es lo que le estresa Cómo se siente ella Ahí va a ser una reflexión Que va a ser muy importante Para Para confrontarse ella Con ella misma ¿Qué es lo que me está sucediendo? Cómo me siento Eso Me siento De poco valor Siento que no sirvo Siento que no le voy Que no soy capaz De hacerle frente A esta situación Sí Esto Esas cosas que se dice Esto puede conmigo Ajá Nada puede con nadie O sea En el sentido De que tú Puedes darle Una solución Lo que no puede Es solucionar El mundo Puedes solucionar El tuyo Tu pequeño mundo Sí Claro Esa parcela pequeña ¿No? Esa parcela pequeña Tuya Sí la puedes solucionar Y puedes Puedes poner Límites O puedes Reflexionar Sobre ella Pero no puedes Solucionar El mundo Del otro No El que te ha tocado Bueno Pues lo puedes Aceptar Lo puedes Asumir Lo puedes Entender Cómo me hace Sentir Pero Dedícate A tu mundo A tu mundo Interior Y ser sincera Contigo misma A la par Que amable Contigo misma Muchas veces Nos tratamos fatal Miquel Sí Uy Eso nos cuesta Nos tratamos Con amor Incluso yo Que doy clases De intuición Muchas veces Veo cómo se comparan Cómo la persona Se automachaca Y les digo A ver Vamos a ver Vamos a aprender Que es que no lo sabemos hacer Tratarnos con amor Y darnos cariño A nosotros mismos No me voy a comparar Con el otro ¿No? Que eso nos cuesta Nos cuesta mucho Sí Yo lo digo mucho también Y bueno Y me lo digo a mí Porque es que Esa autocrítica Que se hace uno Es absolutamente Devastadora ¿No? Hay que procurar ser Amable con uno mismo Gentil Con uno mismo Paciente Con uno mismo Comprensivo Con uno mismo Entonces Bueno Eso es lo que Me sugiere Todo lo de la alopecia Eso es Ahora nos manda Un audio más La última pregunta De Gloria Bien A ver ¿Dónde estás? Hola Nuevamente Quisiera hacerte Una pregunta Me gustaría Si pudiesen explicar Qué diferencia hay De la cuarta Y la quinta dimensión Cómo se vive En la cuarta Y cómo se vive En la quinta Y qué hay que hacer Para llegar a ellas Cuando uno Trasciende del cuerpo Gracias Hombre yo tengo que confesar Bueno Bueno porque me ha interesado Claro Por eso Porque lo sé Te digo Bueno Hay que decir Hay que decir Que en la tierra La primera dimensión Son la dimensión De los minerales Esa es la primera La uno Es la dimensión mineral La primera Que aparece En la tierra Y en la tierra Y en los planetas Y en los planetas Se van haciendo Moleculas De distintos minerales Hierro Magnesio Etcétera La segunda dimensión Es la dimensión De los animales Y las plantas Que tienen Cierta conciencia Pero No tienen Tienen cierta conciencia Y los animales Que tienen La conciencia De manada La conciencia Grupal Eso es Que alguna vez Hemos hablado ya Hemos hablado Todos 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 Estamos en Continua Evolución En conciencia ¿Vale? La tercera dimensión La segunda dimensión La tercera La cuarta La quinta Son estados De conciencia ¿Eh? A más conscientes Somos Sí Más conocemos Más avanzamos En nuestro crecimiento Conciencial Eso que dice Bueno Pues Más conscientes Somos Más conocemos Más sabemos De nosotros mismos Y del mundo Que nos rodea Vamos subiendo De categoría Sí Vamos subiendo En las dimensiones En Pero hay En cada dimensión Se caracteriza Porque hay cosas Que hay que aprender ¿Vale? Sí Entonces En la segunda dimensión Y se llaman Catalizadores Catalizador Son experiencias Que te hacen Avanzar De una manera Más rápida Más rápida ¿No? Sí Eso es Eso creo que Sí lo entendemos Todos Sí Bien Pues en la segunda dimensión Lo que te hace avanzar De una manera más rápida El canalizador Es el instinto De supervivencia Eso lo entendemos Eso lo entendemos Todos con los animales Tú ves Como el animal Se mueve Por el instinto De supervivencia O se O es depredador O es víctima Pero el depredador También se mueve Por instinto De supervivencia Y se adoptan Y se adoptan Los patrones O bien de camuflaje Ante un peligro O te quedas quieto O luchas O peleas Y en ese instinto De supervivencia Son las experiencias Que te hacen avanzar En segunda dimensión Las experiencias Que te hacen avanzar En tercera dimensión El catalizador Es el dolor Lo que a ti te hace avanzar Son las experiencias De dolor Hasta que llegue un momento En que te canses De aprender A base de sufrir Y entonces Digas No A ver si aprendo Con experiencias De gozo Que sería lo ideal Pero Las experiencias Que nos hacen felices Y que no más Tienen alegre Y contentos Parece que a eso No le damos importancia Ninguna Ya porque eso ya Es como que lo tenemos Ya como Ya como si debería ser Siempre así ¿No? Ya Y no lo apreciamos No apreciamos Las cosas No Las cosas buenas No las apreciamos Eso nos cuesta Dice que A sufrir Se aprende enseguida Y Y a ser feliz Nos cuesta la vida Esto es una cosa Dificilísima ¿Por qué? Porque en la tercera dimensión Los catalizadores Las experiencias Que nos hacen Subir en vibración Y en frecuencia Y porque Nos hacen aprender Son experiencias De dolor Hasta que decidamos Que no sea así ¿Vale? Es con las que más Se aprende Porque es con las que Más trabaja Que duro Que nos podemos Resistir muchas veces A esas experiencias Con un Bueno Negándolas ¿No? Ocultando de alguna manera Esa posibilidad A nuestro ser Efectivamente Efectivamente Y la experiencia De dolor Se supera Enfrentando El dolor Y dejando El dolor Viviendo El dolor Si no Vives el dolor Va a repetir La experiencia De nuevo Ya Como tú Tengas ¿Cuántas veces Una persona Pues sale Con una pareja Y corta Con esa pareja Sufre muchísimo Pero enseguida Se usa a otra pareja Para bloquear Para que ese dolor No se Para cortar el dolor Para cortar el sufrimiento Y resulta Que la nueva Que se Que se Que se Forma La nueva pareja Con la que se encuentra Es lo mismo Que la anterior Y vuelvo a repetir Repetir el mismo patrón Y lo volverá a repetir Hasta que no vivas La experiencia Por completo O sea Hasta que tú no vivas Ese dolor Por completo Y cierres Ese capítulo Y entiendas Por qué Has buscado A una persona Que te haga sentir De esa determinada manera Y te haga sentir Sufrir Hasta que eso No lo entiendas En tu propia biografía Y en tu propia personalidad No vas a cerrar Un capítulo Y vas a pasar al otro Entonces En la tercera dimensión Aprendemos A base Del catalizador Es el dolor Hasta que nos cansamos Claro En la cuarta dimensión El catalizador Es el amor Ah Bueno Ya cambiamos Ya dejamos de sufrir aquí Ok Se sufre Pero es del amor Entiendes Que todas las relaciones Que estableces Y que el amor Es una fuerza Muy potente Pero tienes que diferenciar El amor Del sacrificio Claro El amor No como sumisión No De ser sumisión Exactamente No como sumisión Ni como sacrificio Ni como martirio Porque el sacrificio Es amor Sí La madre puede estar Muy sacrificada Por sus hijos El sacrificio es amor Sí Pero es amor Sin sabiduría Ya Es amor Sin sabiduría Porque sufres Y el amor No tiene que sufrir Ya Entonces En la cuarta dimensión Se trabaja mucho El amor O sea Uno quiere mucho A su hijo Y muchas veces De tanto que lo quieren Los mal cría Dice Bueno Esto como puede ser O los castra Por protegerlos tanto Exactamente O los castra Por protegerlos tanto O sea Que en la cuarta dimensión Se trabaja mucho 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 Lo que es El amor El catalizador Es el amor Como nos planteamos Nuestras relaciones Con la pareja Con los hijos Que significa Querer a una pareja Como la amo más Como la hago más feliz Ese va a ser El catalizador De la cuarta dimensión Qué bonito Eso es mejor ya Ya me gusta más Eso ya ¿Verdad? A que ya va ascendiendo A querer Sí, sí, sí A la cuarta ¿Eh? Hombre Hombre Y tanto que sí Vamos a dejar el valle de lágrimas Vamos a dejar el valle de lágrimas Ya Que es que Hombre No quiero haya mucho La sociedad Y la humanidad Ha sufrido Eso es Ya está bien Y eso lo hemos sentido Todos en algún momento De nuestra vida Cuando ha habido una situación Que nos ha hecho sufrir tanto Que hemos dicho Se acabó Ya no sufro más ¿A qué nos ha pasado? Hombre Y oye Y has cambiado el chip Y dices Pues no No me someto más ya al sufrimiento Ahí has aprendido algo A base de dolor Que te ha sacado De esa situación Bueno Pues en la cuarta Vamos a aprender A base del amor De trabajar muchísimo Lo que es el amor Y en la quinta Vamos a trabajar la unidad Que bueno Porque en la cuarta Todavía vamos a estar Tener la ilusión Que estamos separados Unos de otros Vamos a trabajar el amor Pero Yo soy yo Tú eres tú Pero en la quinta No En la quinta Vamos a poner El inconsciente Que cada vez A base de conocimiento Lo vamos a hacer Consciente El inconsciente colectivo Tenemos en la tercera dimensión Va a ir aflorando Nos vamos a ir conociendo Hasta llegar a la quinta En donde el inconsciente colectivo Va a pasar a ser La ciencia social O sea Ahí El tema El tema De la unidad Sí Cosa que todos sabemos En el fondo Todos sabemos Que nos dirigimos Hacia ahí Hacia la unidad O que nos gustaría Y no nos atrevemos También Muchas veces También También Atreverse Y arriesgarse Y ahora la pregunta es ¿Cómo hago yo Para cambiar De la tercera a la cuarta? Bueno, ahora estamos En la cuarta ¿No? Dicen ¿O qué? No, no Ahora mismo estamos En la tercera En la tercera Estamos cambiando Ahí En ese cambio Eso es Estamos en ese cambio En donde la sociedad O individualmente Vamos a decidir Que no queremos sufrir Oiga Oiga Que ya Nos han Nos han abatido Nos han apaleado Nos han castrado Como dices tú Ya Ya Nos han tratado mal Sí Me han ninguneado Oiga Se acabó Ya no me trate Este mal A mí ya no me trata Nadie más Pero una oportunidad Para levantarnos Realmente Contra eso ¿No? Eso es Sí Reconocernos Como seres humanos Seres espirituales Darnos el valor Que tenemos Y desde el valor Que tenemos O sea Desde mi propia valía Entonces yo puedo empezar A tener A tener un aprendizaje En el amor Hasta que no me amo yo Claro Y el amor empieza Cuando me valora Lo decimos siempre Lo decimos siempre Qué importante es Amarse primero uno Beber primero uno agua Que lo decían hasta en los aviones Para poder socorrer después a otros ¿No? Primero uno Primero uno Efectivamente Y esa es la lección que vamos a aprender En la tercera A cuidarnos de nosotros mismos A preocuparnos de nosotros mismos Y desde ahí Desde esa posición Puedes ayudar al otro Eso es ¿Y cómo hacemos ese cambio? O sea ¿Cómo hago yo Para cambiar de dimensión? ¿Basta con meditar? ¿O basta con ser consciente con ello? Me imagino que no Claro Bueno Así es como vamos a evolucionar Ya Haciéndonos consciente Haciéndonos consciente De muchas cosas Haciéndonos consciente De quienes somos Que somos un espíritu Como dice esta señora En una coraza Haciéndonos conscientes De que estamos en la tercera En donde la letra con sangre entra Y ya llegará un momento En que no quieras No quieras que esto sea un valle de lágrimas Aquí no venimos a sufrir Todas esas frases que te han dicho Y te han repetido Esto es Pero aquí venimos a sufrir Todo no se puede hacer Es que yo tampoco quiero tenerlo todo Claro Es todo ese mundo del ego Porque al final Si te das cuenta El ego El que te hace sufrir Todo es el ego Yo solía decir Cuando yo era pequeño Y me decían Es que Miquel Todo no se puede tener Yo decía Todo no me cabe en las manos Yo no quiero todo Yo no quiero todo Yo quiero lo que quiero Que no puedo llevármelo en las manos No me cabe Pero esto sí Pero esto sí Efectivamente O esas cosas De quien bien te quiere Te hará sufrir Bueno Quien se ha inventado Semejante Hombre por Dios Tontería Perdón de Dios Bueno Es malévolo Eso Es malévolo Es perverso Entonces ¿Cómo se va Subiendo Ascendiendo De dimensión? Uno no pasa De la tercera A la cuarta Directamente Miquel Cada dimensión Se divide En siete Ocupas Entonces Hay personas Que están En la 3.0 Otra que están En la 3 Tercera dimensión Punto uno Otra en 3.2 Tren punto tres Hay los Los que están Más evolucionados Están en la 3.7 Porque son Más conscientes Porque han decidido Su actitud Va a ser La de no sufrir Su actitud Va a ser La de no pelear Con nadie Por egos Ni por orgullo Ni por venganzas Ni causarte A ti sufrimiento Ni causárselo A los demás Y entonces Están en la 3.7 Que están A punto de saltar A la cuarta Dimensión Porque de la 3.7 Se salta A la 4.0 Y vamos Ascendiendo En octavas Así es Cada uno Una evolución Personal Y también Grupal Porque ya Te darás cuenta Como Tu propia Energía De tu octava En la que tú Estés Va a atraer A gente Que está En la misma Octava que tú Y al final Hablas con gente Que te comprende Y tú la entiendes ¿No? ¿Por qué? Porque está ahí En la misma Octava Está ahí En la misma Frecuencia Probablemente Todas esas Personas Pues Estemos evolucionando Todas las Que ahora mismo Pues Me encuentro Están evolucionando Pues al mismo Nivel que yo O estamos en la misma En la misma Octava Estamos en la misma Frecuencia Claro Bueno Muy interesante Todo esto Yo tenía algo De idea Pero no sabía Todo esto Gracias Lola Por toda esta Maravillosa Explicación Gloria De Veracruz México Esperamos que te Hayamos podido ayudar Ya no nos da Tiempo de más Tenemos que terminarlo Aquí Pero Antes de marchar Os queríamos Por supuestísimo Dar las gracias Lola Por estar aquí Una vez más Un placer Un honor Gracias Y también Dar las gracias A todos los que nos siguen Que ponen comentarios Que comparten Que le dicen al amigo A la amiga Al familiar Que sé que sois muchos Muchas gracias por estar ahí Por toda la labor esa Que estáis haciendo Gracias por todo el apoyo Que recibe el canal Y os tengo que pedir eso Que Nos pongáis like Que Os suscribáis Que también os paséis Por el canal De Lola Aparicio Que es así Lola Aparicio Que os suscribáis Lola Aparicio Eso es Y que así pues Estéis en Sabiendas Estéis al oro Como digo yo Al día De Todos los Déjame contarte Y todo lo que tenemos Que traeros Tanto Lola Como yo Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente edición De Déjame contarte Hasta luego Hasta luego amigo Tanto Lola Aparicio 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 Tanto Lola Aparicio